¡Vamos, ché, ché! ¡Dale que se pegue! ¡Vamos, ché! ¡Dale! ¡Alto, alo, alo! ¡Vamos! ¡Vamos, ché, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! Ahora no aprendemos más, es una cosa increíble. Estamos hablando de un caso muy parecido, casi calcado, al de Fernando. Justamente en la semana en la cual se conocieron las condenas, en el caso de Fernando, y tanto se habló del tema, con un nivel de detalle que horrorizó y escandalizó, pero estamos hablando de algo tan parecido, no es Villagés, él es Corrientes, sí es un grupo de jugadores de rugby, o de jóvenes que juegan al rugby, que van contra uno y lo patean, en la cabeza sobre todo, aún estando en el piso. Una locura, no aprendemos más. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que aparezca otro Fernando? Ojalá que nunca, pero a esto hay que cambiarlo.